Es una excelente noticia en época de deslocalizaciones que haya una empresa española, como ha dicho Macario, que se establezca en un polígono industrial que ha promovido el Instituto de la Competitividad Empresarial en Villabrázaro, que como saben es zona de Benavente, y bien saben que estamos haciendo un plan territorial para Benavente y su área de influencia, por supuesto el polígono de Villabrázaro es una zona de influencia de Benavente, que además el hecho de contar con este polígono nos da una ventaja competitiva en este plan, porque si recuerdan era un polígono que no tenía ni una sola empresa hace aproximadamente un año. Lo que se hizo fue rebajar de manera importante el precio del suelo, ¿se acuerdan que hicimos una bonificación del 50% con carácter general para todas las parcelas de este polígono de Villabrázaro? Y eso tiene un elemento competitivo muy interesante en relación con otras ubicaciones industriales. Además de eso, saben que también pusimos en marcha una serie de fórmulas de venta y de aprovechamiento de los terrenos muy novedosas y muy competitivas, como es el caso, por ejemplo, del derecho de superficie, que se estableció en un 1,5% a un plazo de 50 años. Eso es una fórmula que en este caso ha aprovechado la empresa Asludium y que supone que los terrenos pueden ser asumidos perfectamente por la compañía y entran en su plan de negocio. Entre otras fórmulas, también saben que la venta de terreno se puede aplazar el precio hasta 40 años. Todas estas fórmulas que se establecieron en su día en los terrenos que eran propiedad de la Junta de Castilla y León, de los terrenos industriales, pues poco a poco van dando sus frutos. Saben que hace aproximadamente, hace tan solo unos meses, se establecía la primera empresa grande, por decirlo de alguna manera, en el polígono de Villabrázaro, que fue Tableros Losán. Y ahora tenemos la segunda buena noticia para este polígono, para esta zona de Benavente, que es el establecimiento de la empresa Asludium. Me consta que Asludium ha estado barajando otras ubicaciones, y ustedes también lo saben, pero al final no se ha podido materializar en esas ubicaciones. Muchas veces es por problemas de urbanización del suelo. Y bueno, y al final, pues es la propia empresa la que ha escogido el polígono de Villabrázaro. Incluso llegó a barajar Villadangos, en un momento dado, bueno, no lo llegó a barajar, pero también se le ofreció por parte de la Junta de Castilla y León. En definitiva, esta serie de medidas, unidas a los apoyos financieros, que ya saben que no nos gusta decir la cuantía de los apoyos financieros, a las empresas que se establecen en Castilla y León, todas las que, sobre todo, reciben apoyos financieros. Tenemos el sistema de lanzadera financiera en el que se ayuda a todas las empresas para que se establezcan en nuestra comunidad autónoma. Además, tengo que agradecer enormemente al presidente del Consejo de Administración, lo siento, Macario, y al director, que hayan elegido esta ubicación. Y tengo que señalar que, por lo menos Macario, es de Castilla y León, de la zona de Bavia. Y también el hecho del regreso a su tierra no deja de ser para nosotros una gran noticia. Porque siempre, muchas veces, las empresas más grandes o más pequeñas, si tienen una persona, un directivo que es de esta tierra, pues hombre, siempre es una ventaja también. No solamente son las ventajas en el suelo, las ventajas que podemos tener en los apoyos financieros, sino también que alguien que es de aquí vuelva a su casa, en definitiva. Y por eso, y agradecerle especialmente que haya apostado por Castilla y León, que haya apostado por Villabrázaro. Y bueno, yo creo que es una gran inversión, lo tengo que decir así, porque es verdad que en su explicación Macario ha sido austero, pero es un proyecto que tiene visos de crecer a medio plazo. Y yo creo que es una gran noticia, que es un proyecto y que con la inquietud que tienen estos directivos, es un proyecto, además de establecimiento, es un proyecto de crecimiento. Gracias.